Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal, como veis estamos en ARK, estamos en el mapa de Hope y que vamos a hacer hoy, pues hoy vamos a darnos una vueltecilla de reconocimiento por el otro pantano que tenemos aquí vale, a ver si vemos algún escarabajo, vale, si no vemos ningún escarabajo pues vamos a darnos una vuelta a la otra zona donde cambiamos el Rex, el Oso y todos estos demás, vale, si vamos a esa zona no se si iremos con el Oso no se si iremos con el Rex, porque como ya está cheto, igual no merece la pena ir, merece más la pena ir con el Oso y checarlo parece que este Stego está duro, pero bueno, venga, esperemos que llegue rápido venga hijo, pilla, ya estás a puntito yo creo, pero es muy colorado, vale y el otro que estaba por aquí detrás no me dejaba atacarle un poquito parasaurio no puedo engancharme, sí, 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 voy a engancharme vale está ya a punto también, vale ha salido otro Stego aquí, así que vamos a darle amor vale, pilla eso hormigas a pastar a ver fijaros lo poco que le baja, eh o sea, esto es una, esta de, es una batalla de fondo a ver, he empezado con el Rex con menos vida de la mitad, vale, para que, bueno, con un poco más de la mitad con los dos alfas, entonces, no os asustéis, vale, yo creo que la cosa está más o menos segura lo que no sé es por qué a veces hace más daño y a veces menos sigo reculando, estoy sufriendo bastante menos daño me pilla, claro está por cierto, los zombie dodos, ¿qué pasa? ¿no mueren o qué? vamos, hombre vale, por fin me cargo un zombie dodos milagro venga, ya va por la mitad pues tenemos que darle una poti para recuperar un saco, eh quiero probar, a ver si funciona de igual que con el escarabajo una cosita venga, venga, venga venga esta mina no me la toques venga, 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 venga bien, o sea que recupero la salud súper rápido con eso de lujo vale, está guay saber eso venga también el estego es techo es tocho, es 290, ¿sabes? es el máximo de 300 la cosa está durilla lo guays a ver cuanto antes lo tengo yo ya más claro que el agua que tenemos que hacernos estas a ver, un buen estamina vamos a meterle ya espero que con esta de estamina ya nos lo cagamos lo que quiero hacer es el transmisor cuanto antes, ¿vale? para poder ir a a solo caballo y a la hora de ir a buscar bichos tendríamos como el problema que tengo con el transmisor es que necesitamos deck y bastante metal o sea, tengo almacenado 2700 tengo más metal fundiendo pero es que pide 5.000 de metal para el transmisor entonces me cuesta, me cuesta porque es que encima sin quechal para poder llevarte el anquilo a algún sitio donde haya mucho metal y demás tienes que ir buscando zonas la verdad es que al final se hace pesado se hace pesado entonces sí te pillas un poco de metal vas, los bundes te pillas un poco más de metal los bundes vas mirando los dropeos pillas todo el metal que puedas pero es que al final es venga señores tego deja de buguearme aquí en la pared y muérete ya venga, no le queda mucho ya 10 bocados venga, venga, venga que ya estás ya estás aquí a puntito vamos pilla ahí venga ahora sí vamos a matar los trombitos como aguantáis vosotros más que vuestro amo no llegan a atacarme en serio 1, 2, venga 1, 2, venga quedan dos más 3, queda uno ya está ¿no? parece que sí comete uno de estos recupera la salud vale, a ver, tenemos aquí algo así curiosete toxina de tionoboa vale pero no hay mucho más así vale, venga a ver, vamos a continuar tengo en base más potis de estas de carnívoros vale también si me cargo algún que otro alfa nos la dan así que tampoco me preocupa quedarme sin ellas lo bueno es eso, que recupera salud echando chispas dejamos ir aquí vamos a saludar al alfa este y lo he cargado vaya castaña dame los huevos estos vale a ver, vamos a ir hacia el otro pantano a ver que encontramos a ver, vamos a poner más carne que lo tenía yo por aquí esto es a ver venga, recupere la stamina joder, es que está ya al máximo, tío que es rápido, en serio que pasada el escarabajo no tarda un poco lo que sí tengo que decir en mi defensa es que yo creo que por aquí nunca he visto un escarabajo voy a subir un poquito del agua para esto voy a subir un poquillo a gamma vale corre a ver si corre uf vale, por aquí no hay nada esto que es uf, quita, quita no, no me da buen rollo eso pero esto sí me da buen rollo abemus escarabajo level 110 nada, no merece la pena vamos a darle amor algo que no sé, vale si alguno sabe cómo leches se convocan a los escarabajitos chiquitajos vale se supone que tan miado también se puede hacer pero es que nunca he sido capaz de hacerlo vale, así que si alguien sabe por favor que me lo ponga por los comentarios vale, porque he probado todos los botones y nunca he sido capaz de hacerlo entonces no sé cómo leches a mí no tiene que matarle mucho vale, y yo anda, ¿y esto? ¿y esto qué es? una mega puerta no tiene mucho sentido que esté esto aquí en medio nada oye, pues me pica la curiosidad por ver contra qué estaban luchando macho es como un boss es un boss hola, 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 hola sal de aquí sal de aquí sal de aquí ya corre, 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 corre corre, corre, corre la virgen, tú y me seguirá pegado al culo, ¿verdad? vale, bueno porque lo hemos dejado atrás madre mía viene, mierda tengo que recuperar la stamina como sea y no me quedan comida de esas a ver si para este momento tiene que haber sido bueno eso venga, venga me recupero un poco es que no tengo no vale, creo que me ha perdido de vista vale, así que también hay como mega boss de los humanos de los de las tribus estas raras vale, 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 vale voy a meterte un chute de estimulantes o para adentro vale, parece que se le ha parado el tema ¿le está bajando o no? sí vale, guay hemos aplacado el ataque de Thor por hostias, pero es que me ha tirado la granada PM esa, la ha dejado tonto y por poco no lo contamos porque encima te mete un montón de movidas de paralizamiento de daño y su padre y su madre tío qué bestia vamos a pasar otra vez por aquí a ver si veo algún escalabajo así vale, un poco más cheto y si no nos vamos a la otra isla a ver qué hay por allí vale, a ver qué se cuece es que yo quiero serpientes tío mira la gara que nos dieron al principio y tal hace un par de capítulos pero es que ahora no hay ni una esto ya es raro sospechoso cuanto menos o sea qué leches pinta un dragón aquí qué me ha hecho no le logro dar macho dos seguidas tiene una recuperación de vida de la leche vale que yo descansa no veo escarabajos ni nada tío mira otro dragón qué pasa aquí están cambiando el spawn de los bichos o algo o qué qué te he visto hay una tita nueva ¿dónde está? vale venga perfecto dos más para la buchaca qué guay tenemos un rex cheto bueno cheto entre comillas lo ideal sería haberlo tameado un poco más fuerte el tema es que cuando estuve tameando tuve problemas problemas pues básicamente que todo bicho que se acercaba todo bicho que se acercaba vale entonces sufrió daños el tameo al final igual se quedó en un 60 o un 40 yo que sé incluso menos no no sé porque al final recibió bastantes palos entonces se han perdido levels se han perdido levels vamos a engañar pero bueno que al menos tenemos un rex con el que puede hacer algo ya el tema es lo de la salud que me parece poca visto lo visto bueno aunque realmente el servidor está chungo para cualquier bicho vale sea el que sea vamos a hacer una cosa vamos a subir vamos a dejarlo y vamos a coger al oso vamos a darnos una vuelta a ver que tenemos por ahí vale a ver vamos a saludar aquí a los amigos gotites vale venga vamos para arriba cambiamos la montura y vamos con el oso al otro lado a ver que hay por allí vale buen trabajo colega una pena que este sea ya cheto joder mira el tamaño le saca una señora cabeza ¿tienes potis tu de experiencia encima? a ver a ver a ver a ver dame esto por si las moscas aquí hay una vale perfecto osito vamos que nos vamos vale a ver no subes de levels o que ah vale 18 vale vale bueno tenía un poquito de daño vamos a ver que tal se comporta ahora realmente en combate voy a subir el melee el tema es que me parecen pocos levels los que tiene para para subir de level los bichos o sea con 100 puntos no sé tienes que pensarlo muy muy bien los puntos donde los gastas que al final esto es la dificultad también o sea si tuvieses un bicho que le puedes chetar después y meterle 200 niveles pues al final tienes un bicho en el que le soban hasta puntos ¿sabes? o sea los tienes sin gastar porque dices que no sé que me hace falta ya también yo que sé no sé a ver vamos a probar contra el trike a ver que tal se comporta 1300 vale mira aquí el pavo real también aquí metiendo bulla los pavos reales coño acabo de darme cuenta que tenía un topo detrás tal va de salud tú o vale porque yo voy a pillar que me acabo de dar cuenta tú es capaz de cogerme hostia que si es capaz de cogerme vamos a engancharle con algo tenemos que engancharle con algo vamos por el medio de las mantis nos sigue sí padre hola tribu os dejo un regalo pues no nos dejo un regalo pero no te parís a cagar mierda me enchufa es que no le veo ni sangre colega escapa 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 ¿te importaría? va a pillar va a pillar porque no es capaz ni de moverse pilla pilla y yo seguramente madre mía chaval dejadme echar un vistazo a ver que que hace falta para tamear al triangle vale ahora vengo vale chicos según esto tenemos el keyboard vale vamos a ver si podemos tamearlo como que sin energía no está generador en marcha teníamos aquí esto y esto vamos a hacer una cosa a ver me voy a llevar a este que no sé si eres si eres vale a ver déjame pasar vale hace falta aquí bols de carno vale para tamearlo entonces vamos a intentar dormirlo y si todo sale bien nos lo llevamos para base algo que me parece bestial es como se ha zumbado al oso como se lo ha cepillado macho visto y no visto que pasada me apunta más abajo hijo no no le doy uno de más mierda ¿de qué level eres? 190 joder que heavy vamos a ir a poner estas cosas vamos a ir aquí dame todo lo siento mucho oso me has defraudado la verdad con el daño que haces normal contra cualquier bicho y conmigo mil vale buena esa no sé tenemos sí vale vamos a meterle aquí un buen dormidina y quería ver una cosa pero aquí no están ¿dónde están? porque juré haber pillado antes flores y setas y demás igual aquí con el tericino no hemos pillado al final oye me estoy columpiando yo igual me estoy columpiando vamos a poner los maceteros en marcha vamos a poner arriba el huerto así tenemos los recursos pero yo creo que sí a ver porque tú no tendrás flores y esas cosas ¿verdad? trae esto no no y no ¿le quedan setas y flores y esas cosas? no padre osito tu compañero me ha defraudado te dejo aquí su montura ¿vale? para que te acuerdes de él pero me temo que vamos a tener que empezar a buscar dinos chetos y chetarlos al máximo para poder empezar a meternos en combate decente vale las flores las tengo encima es que no sé si puedo hacerlo yo creo que no pero la clave sería hacer sedatives ya veneno tira nuevo vale eso tengo aquí yo tres tres vale tenemos que matar serpientes esto ya está más que lo que el agua porque ahora lo voy a enseñar ¿vale? a ver si tenemos suerte y para cuando llegue sigue el bicho dormido ¿vale? vale vamos para allá me dejas si no se ha tameado ya se va a tamear en un momento ¿cómo va? a mira no le falta nada ya cago en yo que quería enseñaros cómo funcionaba básicamente le das esto ¿vale? pum le das a usar y hace la comida cero y empieza a comer como un animal vale chachi tenemos strike alfa dame eso dame eso quédate con esto no tenemos de traer ¿verdad? no que por cierto tendríamos que reparar el equipo porque está bastante reventado vale venga vamos para la base vamos a plantar el huerto y vamos a dejarlo ¿vale? venga ¿te importaría correr? pues nada cuando llegues colega que fuerte que ir andando macho huerto medianos huerto grande vale huertos ¿qué me hace falta? piedra y madera y piedra por aquí 60 ¿en serio? a ver trae que me parece una tomadura de pelo que tú vayas corriendo y me pilles con el oso y ahora sí vengas andando se está riendo en mi cara macho la rueda pues le dice venga vete a pastar hombre un dos tres no me lo voy a cargar un dos tres no me lo voy a cargar no me lo voy a cargar aleluya está dentro vale a ver ¿dónde plantamos el huerto? es que todavía viene andando como si nada macho es acojonante a ver ahí está bien perfecto vamos a ponerlo aquí sí ahí trato claro el problema es que tendríamos que hacer el cerrado bien así que no vamos a hacerlo aquí y vamos a empezar a cuadrar las cosas del tipo este es el techo vale aquí plantamos uno dos tres vale que me falta piedra vale 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 vamos a pillar piedra por aquí piedras 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 no hay ni una puñetera piedra en serio esto es una tomadura de pelo aquí hay piedra vale venga vale a ver aquí irían narco berries vale tendríamos dos narco berries y tenemos dos de steam berries vale vale ahora mejor berries dos de mejor berries vale una y dos vale ahora plantamos una de amar berries una de azul berries vale faltarían las tinto berries vale a ver tenemos blancas negras moradas amarillas amarilla azul y roja y ya creo vale o sea que ahora nos haría falta los grandes para las verduras vale o sea que vamos a plantar uno aquí y que me hace falta más piedra vale vale oye escarabajo porque as lo que yo hace el combate no tendrás tú un poquito de piedra no no tiene perfecto dos tres que me falta a ver vamos a ver que es lo que le hace falta ahora tengo que terminar vale a ver ahí vale un poquito del medio vale a ver ahí perfecto se me ha ido cago en vale un dos tres cuatro vale ya estaría en esto y el tema es que no sé que nos hace falta para si podemos plantar de flores raras y setas a ver no rare tampoco o sea que no hay semillas vale pues nada ya está pues nada chicos vamos a dejarlo por aquí vale espero que os haya gustado si es así dadle un buen like suscribiros para más y nos vemos en la próxima hasta luego